Saludos, Bahamas, sede de uno de los eventos más significativos e importantes del calendario. El evento principal del Poker Stars Caribbean Adventure está en marcha y tenemos a Joao Vieira luchando por avanzar en él. Cortitos, pero con la concentración y las ganas intactas, Joao afronta el último tramo del día 1 de competición. ¡Estamos contigo, Naza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ainda assim não é uma cidade que consiga jogar assim tantas mãos. Estamos com um ligeiramente acima das 20, 21.022 neste momento. ¡Suscríbete al canal! Una iluminação en la mesa. Los blinds estamos a comer, infelizmente no estoy a apanhar en ningún spot. De 500.000 pagamos 2.500 por ronda. Tengo 20.000. Ellas abandonan o barco com rapidez. Nuevo jugador en la mesa, nuevo profesional. Profesional americano, Jogai Stakes, Cache Games. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Infelizmente, no hay una mesa de may, no hay rollers. Fue un stack que nos leí. Fue un mesa que nos leí. ¡Vamos con 18.500 fichas de 18 blinds 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 blinds! No hay un jugador que queremos enfrentar a blinds blinds blinds. Barbosa, extremamente competente. Encontrar a blinds 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 a 20.500 fichas de 18.000 fichas de 20.000 fichas de 20.000. No hay un jugador que no hay una carga más grande. El pichas de 18.500 fichas de 20.000 fichas de 20.000, en el pichas de 15.000 fichas de 20.000. Vamos a usar este lixo para check-back. Tentar realizar alguna eco. Tentar ver si pescamos algo y ya conseguimos bluffar. Dame a 10-2. Razoável. Razoável que tenemos un par. Los ranges son bastante largos. Por eso aquel dame y 10. Obviamente, él puede tener ese tipo de más. No es necesariamente un board que él acerte. Aunque voy a intentar representar en principio. Estos 2 va a ser 5 calls. Pescar el primero y ver qué se pasa. La primera decisión es fácil. Voy a demorar aquí un poco. Só para no dar a entender. El tipo de mal que tengo, que tengo una decisión fácil. Y puedo restringir. Si decider muy rápido puedo restringir el tipo de mal que tengo. No hay algo que quiero hacer. No hay algo que tengo. Porque también me flasteró. Flasteró a Valete. Pero aún así no es una carta tan asustadora como parece. Porque es una carta que va a apostar muchas veces. Tentar representar. Pero como estamos a jugar 18 bigblins deep, porque no fue a la línea. El número de ases que tiene es más pequeño. En la parte de las ases irían a la línea. Preflop. Puedo apostar un poco más de mi spot. Size bastante standard para este spot. Mostra stacks. Una call bastante automática. Tenemos un pargat shot y flechas draw. Y a mejor mano, muchas veces. Mejor un poco. Un conjunto de bluffs bastante grande. Algunos straight draw, algunos flash draw. River 8. Algunas das manos que estaba a bluffar llegan lá. Valete 8, 9-8. Palete 9. Ahora es straight. 8-7 o 8-6. Con un palo que decidí bluffar. Terno. Ahora es par. Si es un farolín, no es una decisión automática. Está a representar relativamente corto, pero en principio será un fold. No es lo que lo hace. Puede estar a intentar decidir si vale el bat una dama, un ase fraco. Puede estar a decidir. Si monta aquí una traga para transformar manos, tipo a mí. Un 2 con flash draw. O algún rey alf con flash draw. No sé exactamente que lo que tiene, pero parece ser una decisión relativamente complicada. Cuando tengo una decisión complicada, yo creo que entre bluff o alguna mano que va a decidir, va a libertar o noo. Creo que voy a usar el 2 con showdown. No me va a ser fácil bluffar una dama, caso lo tenga decidido. No voy a libertar la dama a 3. Yo creo que también nunca faltará. Puede tener algunas traps. Yo tengo algunos bluffs aquí. Hay alto. Fez cola 2 con pau. Algum valete alto eventualmente. Fez cola 2 con flash draw na turn. Vamos lá ver si esto ganha. Ah, ok. Dama 6. Parece que no conseguia bluffar. Dama 6. O que estaba a frente e ele tinha acabado de decidir do bluff dele. Ou então, ele estaba a decidir se valeu, botava más en uno. Y decidí checar para hacer check-call. Y yo iría... a postar fichas a leer a queimá-las. Especialmente cuando un jugador que conoce tan bien el me ju. Ahora estamos con 10 big blinds. Un poco menos, hasta 9. Y estamos aquí a procurar algún spot para conseguir chauvar. No. Também não fui agora. Outro nivel do dia. Blinds sobe em 1.200. E a stack fica ainda mais curta. Só que eu fico aqui o dia todo. Estou com um pouco mais de 10.000 fichas. Ah. Aquelas torres são de 20. Dá 4 de capa. 1.000 fichas. 1.000 fichas. Aster no off. Estamos a entrar de ganho. Embora estejamos a jogar 7-hand. Não é forte o suficiente em todos os formatos, mas neste formato em que big blind anti acho que tem que ir ao lean um pouco mais baixo. E Aster, apesar de ser uma mão marginale aqui com 9 blinds. Devido a este formato big blind anti acho que tem que fazer algum injusto. Eu julgo que este ajuste é suficiente. Esta mão é suficiente. Normalmente apenas a versão sura de ser o lean. Neste formato eu julgo que a versão off. Especialmente antes da big blind também ser o lean. Valetes. Basta buscar o Ash. Colocar a A-serv. Não sou esquisito. Pode ser o de Paus. Pode ser o de Espadas. Não senti. Não senti. Não senti. Amateur. É isso. Você tem o número 2? Sim, eu tenho o número 2. Então é tudo bem. É um ótimo, super divertido número 1. É um ótimo. Ótimo. Um pouco chifão para o teu amigo. 7x7. Não vale. Nada. Boa sorte, galera. Até mais. Espero que não esteja aqui. 7x7 deu um pouco a minha... A minha sorte. Ainda conseguimos aguentar durante quase 16 horas. Short stack. Muita disciplina. Eu fui para mostrar também que o Póker é isto. Não é só... Um mar de rosas. Muitos dias são estes, são assim. Citroën. Com certeza não vai ser tão difícil como o mês anterior. Fernando. Dê-me o vencedor. Dê-me o vencedor. Eu escolhi o vencedor. Só três cartas? 50 títulos. Por que só três cartas? 6x2. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. É o mesmo? Não, não. Não é o mesmo. Não é? Não é. Eu estava c3. C3. Eu estava c3. 6x2. Você estava c3 ou 9x3? Eu estava 9x3. 8x3. Eu estava 8x3. Onde está o 6x, por favor? Então os caras... Ok, entendi. Obrigado. O cara está no 6x. Obrigado. O staff, em geral, são pessoas fantásticas. Acabamos também por se tornarem grandes amigos meus. Mais ou 9x3. Esta parece mais fácil. Mais difícil não seria expectável no main event. Aparentemente não estou a conhecer ninguém. Estou aqui a olhar à volta. Aqui é-se o meu Monsenel. Conheço ali o colgador de fones. É um sítio de Seix. Um bulgar. Profissional. Do resto, não faço ideia quem seja. 30.000 fichas. Starting stack. Neste momento, 25 pick blinds. Ainda dá mais do que o suficiente. Vou tentar aqui a segunda bala. Conheço a escolha também. Isto é tal bulgar. O outro é sul-americano. Aqui é um escolha da Índia, mas não tenho grande informação sobre ele. O pessoal do patch. Vamos jogar uns 47 minutos no nível e tentar encontrar aqui um dia 2. Vamos jogar uns 47 minutos no meio. Acho lá o top under the gun. Parece-me bem. 30.000 fichas. 25 BBs. Vamos abrir. Vou fazer 2.700. A size normal nesta stack. Vamos ver o que acontece. Call MP de um jogador. Sobre o qual não faço a menor ideia de quem seja. Vou subir um range médio. Medio forte. Não muito forte. Contra a minha stack. 25 BBs deveria ser expectável. Era expectável que fizesse 3-bet call com as melhores mãos. Vou fazer um range médio. Call the big blind. Este sem um range mais vasto. E vamos para o pot 3-way. 10.000 no meio. Estamos 27 atrás. Quase 3 potes. O flop é muito bom para mim. Ballet de 7-6. Topper, top kicker. Outdoor, não de flash draw. Aqui tenho duas opções. Posso decidir apostar agora ou fazer check-shove. Como eu não conheço aqui este middle position, acho que vou decidir apostar. Acho que apostar vai ser melhor. Se fosse um jogador mais agressivo, que eu conhecesse alguma info, fazia check. Agora acho que vou apostar. Se fizesse check, fazia check-shove. Vou meter aqui 4-400. Um pouco abaixo do meio pot. E dependendo da turn... Vou além de turn. Tenho 22 para trás. O pot vai ficar a quase 19. Com esta mão, não há segredo. Call de MP. Deve ter ali alguns pares entre o Ballet e o 8. Eventualmente 7-7, possível. 8-8, 9-9. Alguns Valets fracos. Alguns flechos draws, mas não muitos, porque eu tenho o A's de copas na mão. Dar no A's de ouros. Overkill, na verdade. Não era uma carta que me faz assim, de tanto jeito. Ele vai a faltar os Valets dele. A shove. Vai a faltar os pares todos a shove. Posso optar por fazer o de 6 aqui, em vez de shove. A ver se consigo levar cola mais uma no Valets. Acho que ao shove, especialmente quando não conheço o adversário, ele iria a faltar tudo. Acho que vou simplesmente fazer aqui 5-700. E representar algum draw. R-Dama, R-10. Algo 10-9, 9-8. Estou a decidir lá fora a segunda. E ele faltou bastante rápido. Estou a assumir que foi um 8-8. É um 9-9. Um 10-10. Que tem papel ao turno do baralho. E faltou overkill. Estes testais de ouros. Mas ainda assim, um bom começo na nova mesa. Já estamos aqui com quase 40.000. 20-30. 41. 41. 400. Mais blinds. Estamos com 42.600. D-accord dead. Estava tanto nesta mesa como na outra. Fizemos o possível. Mas vamos cá de turnéis a isto. Muitos dos dias é este desafio para a ciência e a disciplina. O dia está feito. Ok. Bom dia? Sim. Quer recalhar a moça? Não em chips, mas... Você teve muito tempo? Não tanto, mas... Amanhã? Acabei acabado com o máximo, acho que é bom. Você teve que entrar ou não teve que entrar? Sim, sim. Depois dos dias de turnéis, você teve que entrar? Sim. Sim, eu durava 5 horas com nunca mais do que 25 pontos. O cuatro horas, así que para el video es horrible. Tiene que ser. Espera para ti para el tiempo. Bien. ¡Está bien! ¿Qué fue posible? Creo que fue lo más posible y es solo eso. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡38.6. ¡38.6. ¡Vamos por el jugador! ¿Estás bien? Vamos a ver. Acabar con el máximo cible, es todo lo que vamos a hacer. Fadrikan, otro buen jugador portugués. ¿Habéis visto las noticias? Es el estilo caribeano. Los títulos. ¿Habéis visto el Real? Y el Moos también. El Moos, porque es un buen día. Se prepararon ayer. Bueno, siete de ocho. ¿Cuál es el otro? Me has visto el otro. Me has visto el otro. Pero lo hacía casi hasta la final del día. Un short stack ninja. Bruno López. El mejor hombre en el mundo. Rápido los cielos. Tiene una jacuación de deportes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fadrikan, ¿estas lo que hicimos? En el team. Ya tiene Max Team Pro. ¿Es bueno? ¡Va a la mañana! 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 El primer día no fue el ideal, fue el posible. Yo creo que fue el mejor posible. Voy a descansar, mañana más. El líder del día nunca ganó, te colocaré las formas. Vamos a ver cómo ocurre el día de hoy. ¿Dónde hay que más de aquí a 20 minutos? Tengo que bajar. Ah, no sé. 25 minutos para ver. ¿No? No tengo planes. Sí. Estou a andar. ¿No hacemos dinero break? No, no sé no, no sé no. No sé no. Si no, voy a dinero break, lejos dos pasos de Ferratem. Tenemos que ir a la Ferratem. ¿ Algo a la mañana de salir y voy a comer? Tengo que usar las maçanas de Lalle. Todas las las unas dos, no tomólico y una de las unas de la vaca. Sí. ¿Y a los que están aquí no encuentro en otro bar también? Bananas. ¿Só si pasas a hablar de eso? No tienen aquellas lojas que no venían así. No. Y pronto. Voy a jugar un 10K y voy a tomar masaje. Vamos a ir. Vamos a ir. Tienes que dar un beso. Sin embargo, ellos me atacan porque jugo mucho poker. Sabes. Todo el tiempo. No, estos van, pero voy a los desechar. ¡Puedes traer uno para mí! Ok, traer un poco. Ok, pero luego voy a llevar un esporte. Y luego lo das a tu gana. No. No, no. No, no, no. Vale. No, no. No. No, no. No. Quien tiene que ser con esta belleza... Él dijo que es bastante... Él dijo que hay veces лучше de sexo... ¿No? No. No. No, no, no. Just la lie. Just need to get rid of that husband and find another one. Listen to me, it's important. OK, muchas gracias. 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 Muy bien, ya, after ten minutos... Silveván dos Lee. ¿Qué está pasando? Otro colega de Winamaxime Pro, un gran jugador de póker francés. Reláxame. Hey Will, ¿todo bien? ¿Estás bien? Estoy aquí el día 2. Will Di Marruda, otro gran jugador de póker brasileño. Vamos, día 2. La preparación está feita, el descanso está hecho. Hey, ¿cómo estás? La nutrición. También fui preparado a otro detalle. Ya que voy a comer el día todo, ya está todo pré-definido. Y ahora solo tengo que focar en sentar y tener la mayor performance posible. Citero también ya está hecho. Ya jugamos los adversarios. El máximo posible. Manuel Ruivo no quiere aparecer en la foto. No quiere aparecer en las filmes. Claramente los mejores jugadores portugueses. No solo de atleta, los mejores jugadores portugueses, punto. Bien. Bien. Tengo la velocidad de trabajar. Tengo un barbólico. Gracias. Tengo un poco cedo, como es normal. Esta era la mesa más favorable. El jugador de la medalla, el jugador de 06. Un regular, un regular. Un poco más de lado passivo. Estamos con 38.000 fichas blindes de 1.600, un poco acima de 20 blindes. Continuamos aquí en modo Short Stack Ninja. Sinceramente es un estilo de juego que tengo mucho gusto en jugar. Que también torna los mis días de Póquer al vivo. Son mucho divertidos. Cuando llegue este stack es algo que tengo un placer y... Y hasta brillo en conseguir aproveitar este stack. Para sobrevivir lo más posible. O tengo que encontrar ese spot de dobra y conseguir jugar un poco más a la bola. Y jugar un fútbol un poco más bonito. Es bueno, ¿verdad? Mucho de jetons, mucho de blindes. Sí. Eso es lo único que estoy contento de decir. No es posible. No es posible. No, no, algunas cosas. Es un día muy largo. Es un día muy largo. Sí, sí. Es 8 niveles. Es 6, 6. Pero 90 minutos. No, pero 90 minutos es 10 horas. Es... 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 9 horas de juego. No. No. 9 horas de juego. Es... Es una hora y un placer. Es un día muy largo. Es una hora y un placer. No, es una hora y una media. Es una hora y un placer. Es una hora y un placer. Es estar en 11 horas y un placer. No, 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 no. Es un placer. Es increíble. Sí, sí. Vamos a ver. No está bien, estoy en mi lado. Bien verlo. Puedes tenerlo todo. Sí, sí. Un año y... 9 meses. Nos llegamos a las 10 horas, y nos dejamos el siguiente día. Y ahora vamos a estar un día y medio, dormir una noche. Está bien. ¿Has estado en el aeropuerto? Un poco cerca. Un poco cerca. Lindo short de stack. Tenho 10 mil fichas. Por favor. Quiero pedir a conta, só para garantir que no entendo que tipo de mago tengo. Obviamente, esto va a ser siempre call. 6 blinds. Apesar de estar andando a ganar 7-7, tengo 36 mil. Acho que vou fazer só call e fold se alguém for all-in por cima. Acho que all-in aqui seria um erro. Grande. Posso call a 10 mil e guardo 26 para trás. O range com que vá um all-in por cima deste. Este magole será fortíssimo e poderei foldar. Alguma tranquilidade. 7-7. Vamos lá ver o que se passa. Não é o que estamos à espera. Damos. 7-7. Qualquer 7-7. Defiro de copas, mas também aceito de espadas. Para já não está bom. 5-5 pega. Não. Não. Bem baixo. Ok. Mal começo. Ainda assim não é o fim do mundo. 6 blinds. E agora voltamos aos mod short stack ninja. Johnny CTT acabou de jogar à mesa. Jogador muito bom de torneios. Amigo do Adriano. O Cain também já joga há muitos anos. Maus sheet draws. Tivemos sheet draws muito competentes. Continuamos em modo sobrevivência. Short stack ninja. Portanto só estarmos habituados a ver o glamour. Os all-ins e calls e os grandes pots na televisão. Na verdade isto não é um best-off. Best-off. A maior parte dos dias são assim. Acho que 4 paus. 20 blinds. Knock 12. 30 blinds. Decidi fazer raise fold. Portanto. Aparece-me relativamente. Passive. Defesa do Johnny. Pot 9K. O flop não tem nada a ver com as minhas. Mas tem a ver com as que normalmente jogo nesta situação. Por isso vamos aproveitar e fazer cibete. Pode dar 9200. Vou apostar aqui no terço. 3.3500. O range dele é bastante largo. E se ele não conectou com este porto a foldar. Tem algumas cartas boas para bluffar. Mas em princípio vai ser uma seca. E depois abandonamos o navio. E assim este porto é bastante favorável. Para o range que ele tem. Sucesso. Sucesso na cibete. Subimos as 20 blinds. Sempre bom. Sempre positivo. Acho eu. 20. 30. Estas são 5. 32. 33.5. 34. 200. 34. 21 blinds. 50. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien construido por personas de Himalayas? ¿Está bien? ¿Está bien construido por personas? No, no. No, no. No. Es un buen color. ¿Está bien construido por el equipo? ¿Está bien construido por el equipo? Estamos a hablar del casaco de la madre. El Wiese Wiese, el de la bola. Raze en la cutoff. Este es un jugador júlio que es marqueno. No sé mucho sobre él. ¿Está bien construido por el equipo? 10 cutoff. ¿Está bien construido la Julia o Kristoff? ¿Está bien construido porque 5 está bien construido. Prueba por él. Por fin resolution a $2k, Lала 10. Sería hacia arriba. ¿Está bien construido unaできla, la комментарíaIch Brushes? Posiblemente rame de una jugueta, cuando me anvaé un jugador a la cara. ¡A más Salud! ¡Bien de rame en puro! Doesn'tan más Servilencio. El flop no es muy malo. Tenemos un cutshot y backdoor flash de oro en el set. No es odiado, pero es algo. Check-check. En principio vamos liderar. Ok. 8 de ouro. Una carta perfecta. Vamos a intentar negar aquí. Vamos intentar negar aquí, vamos intentar bluffar. Mandar la primera. Y muchas veces mandar la segunda. Podemos dar un skate-shoot. Podemos representar copas. Podemos representar algunos straight draws. Los que tengo y los que no tengo. Y si lo fallo completamente a bordo, algún ensayo, algún underpair, algún Rey-Dama. Posso conseguir fallar. Los faría en el canto del ecrán. Otra persona. ¿Quién tiene el prazo para trabajar? Fiquei ya aquí en el programa. El juego de la revelación de 2019. Tengo certeza absoluta. Esa es una gran deep run en este torneo. Y los 5.600 pasaron. Iaríamos bluffar todas las cartas que fueran más asustadoras. Nuestro 9 sería valiente. Iaríamos encaixar la sequencia. El 10 y el 7 tendríamos a llevar a showdown. El fallo ya. Volvamos al stack inicial de principio del día. 20, 35. 36.000 fichas. Se veía civilizado ahora, pero se veía especial. Se veía especial. Mi gol en el poker era para ganar muchas cosas para hacer que la gente se olvide de esa imagen. Se veía la cara de su piel. Se veía la cara de su piel. Se veía casi como un rockstar. Sí, sí. Se veía muy divertido. Se veía muy divertido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, si da para de 5-5. Ya ubi, 5-5 en el cutoff. Se veía civilizado ahora. Se veía muy especial a la Snega lo y sobrevую. Ando a 3.500. No, no. Lo 2020 no proceso hay un hom Hybrid noki. Miguel, 15áis 대Ks. X hadippo. Somo de pomade. 3-0 mon överles. Es como el concepto correcto. ¿Tribet fold? Este es un spot bastante complicado. Tengo a la vuelta de 24 big blinds, no un spot donde los jugadores hacen mucho 3-bet fold, pero hacen algún. Pero creo que él hizo muy rápido. El 3-bet fue muy rápido, fue muy confiante. No preguntó a mi stack, no vi cuánto tenía. No insistió. Parece que él tenía una decisión bastante fácil. La decisión de él tributar es bastante fácil. Y hacer 3-bet fold contra este stack no es una decisión bastante fácil. Está-me a hacer pensar que esto se calhar es fold. Se él tiene algún 3-bet fold en este spot, algún 3-bet fold significativo y tengo que ir al lane. Está 17.000 lá dentro. Só tengo 30 y tal behind. 5-5 y también tiene alguna equity cuando lleva call. A veces está a flipar. Pero creo que él hace esto muy rápido. Frecuencia de bluff. Cuando él hace 3-bet con esta confianza. Sin preguntar a stack, sin hesitar. Yo creo que es pequeño. Y después la mi imagen contra él es bastante spewy. Estoy bastante agresivo. Voy a lane con muchas manos. Como fue en el episodio 1 con As9 suros. Esto no es... No soy el tipo de gajo que ellos van a hacer. Esto con esta rapidez. Con esta confianza. Con esta rapidez. Voy a meter esta. Voy a meter esta no Mach. Es un R grande. Se él tiene algún 3-bet fold significativo. Porque tiene 17.000 lá dentro. Yo tengo 32 behind. 33 o 34. Más o menos. Acho que fui todo muy rápido. Fui todo muy confiante. Acho que voy a confiar aquí en mi life tail. Está demasiado calmo también. No creo que es el tipo de gajo que va a hacer este así con esta confianza toda. Con esta rapidez. Ganhas esta tú. Un gran culpa. Es verdad. Un gran culpa. Tentar recolher aquí alguna información. No me acuerdo del último que seguí este. No, no, no. 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 Dos que tienen la mejor mano, estoy confiante. Me da una falda. Estas 10 subiendo? No. No. Estas 10 subiendo? No. No, no. 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 Flip flop. No importa si lo hagas. O, no. O, si. No. No, no. No, no. Hace el hola para 3.300. Recibo a las vallet off. Este destaque creo que la triba está casi siempre. Creo que ya va un poco loose. Tengo 23 blindes, 24 blindes. Tengo un A-jack. Creo que es más cerca del botón para poder rezar. Creo que es perfecto para hacer triba de bluff. Hacer 9.000 va a representar bastante, bastante fuerte. Y es una buena manera también de tener aquí algunas manos. Que no son triba de call a la mayor parte de las veces. Para otro triba de call, creo que va a acreditar en mí. Y la bola es un jugador que juega muchas manos. Debe pasar a la mayor parte de las veces. Este es más snel. No son. No sonho más velho de la mesa. Comienza a tankar después de una triba. No raise de una triba de la mi stack. Tengo que suma a ser un sinal. Falta dos dos. Dos primarios. Small blind, big blind también. Vamos ver si pasa por el otro. No, pasó. No, no. Me encanta los bullies. Y yo dije que no, no. Me encanta ese hombre. Muy bien. Vamos subir a 40 por la primera vez. No día de hoy. No hay derecho o mal. No hay derecho o mal. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Si es un min raise, tal vez lo podemos encontrar. Talvez eso es mal. Si. 8. En este momento tengo 37.42. A vuelta de 44. Vamos abrir aquí para 3.500. 3.700. 3.700. Mi stack está un poco mayor. Ya puedo volver al normal size. No hay derecho. No hay derecho. Un poco mayor. Si es mucho mayor. Un poco mayor. Tengo un poco mayor lo que va a pasar a 20.4. Tenemos aquí una gran final tabla unos años atrás, en un 25-up. Yo hago 8 y juro que lo hace 6. Pequeno tanque, pero de bola. Con experiencia que tiene en live no significa mucho. Puede estar solo a hacer lo que yo también hago. Para quien no dar a entender qué tipo de range tiene. Puede tener tanto una mano que está pensando a foldar, a tributar, como una mano que hace un poco. Igual. 7-5 turn. No es un buen board para mi range, pero es un buen board para mi mano. Un board que acerta bastante en BB. No estamos muy deep. No sé si no es así tan importante. Pero sería diferente. Voy a cibatar este board. Poucas veces. No con muchas manos. Voy a checar mucho behind. Pero esta mano voy a cibatar. Voy a cibatar algunos bluffs. Estas que voy a... Voy a escolher un size como 6.000. 6.500. Posso hacer 7.000, pero un poco... Voy a hacer un size un poco... que esta muy grande, pero no que está demasiado parado. Quiero induzir algo... Algum raise de bola. Algunas manos. Puedo decidir hacer un sub-bluff y después destacar. 6.500. 5.400. Un target shot. Eventualmente un 7. Eventualmente un check raise bluff. No, no. Estamos dispuestos a ir para el plan. Las nuestras 30 big blindes. Me julgo que cobría la bola. Y la primera torre de 20 va a levantar. La primera torre de 20. La primera torre de 20. Y es yellow. Es increíble. La segunda también. 2012, ¿verdad? 4 de 3 o algo. Luego fui la primera vez. La segunda torre de 20. No. No, no. 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 No, 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 no. Heide-me off. Normalmente joga este em call. Luisa joga muitas mãos. Posso decidir ir ao lane. Ele é uma das duas opções. É fiável. Como tenho o jogador à minha esquerda, que é o recreativo da mesa, é um jogo que pode tentar abrir um pouco mais weight. Tenho aqui 22-23 bebês, parece-me. 36. São 22 bebês. É um pouco indiferente. Acho que o Sterling vai estar a abrir mais mãos do que o normal. Por ter aqui o recreacional na small contra a qual ele quer jogar em posição. Se fosse uma mesa um pouco mais dura, fazia-se ao call. Isto não é bom sinal. Vamos call. As-Rey. E vamos ter que pescar aqui uma Dama. Aceito o valete de 10-9. Também tudo ok. Não começou bem. Temos um pactador de paus. E got shot. Desculpe. Desculpe. Não. Não acertou. O que você tem? Video guardo, por favor. Ah, f***. Video guardo? Video guardo? Não? Não. Já foi. Não é este. Acho que ainda... Não. Isso. Ele tem mais fichas para 1.000 ou 2.000. Sim, tudo bem. Mas eu ainda sou o cara melhor vestido. Não tenho as chips, mas tenho a melhor. Boa sorte. Bem, este não foi o meu torneio. Acho que joguei bem. Estive bem. As cartas também não tiveram do meu lado. Consegui ter uma boa disciplina. De lá ver o que é que existe agora, com o próximo torneio. Vamos focar. Para já. Não da caixa, mas acho que fiz um bom trabalho. Continuar assim, vamos bem. Não está sendo o melhor início do festival para os nossos pros. Desafortunadamente, João também se despide de um evento principal em que o timing não ajudou. Lejos queda o final e a glória. Lejos queda a conhecer o campeão que se levará esse espectacular trofeo para Recuerdo Inmortal de sua hazaña. Não será João, mas quem sabe se será alguno do resto da armada do Team Pro Winamax. Descubre quem será o nosso novo protagonista no próximo episódio de En la Mente de um Pro. No próximo episódio de Enla Mente de um Pro. Não será o nosso próximo episódio de Enla Mente de um Pro. No próximo episódio de Enla Mente de um Pro. Enla Mente de um Pro.